Estamos recomenzando, bueno, en realidad habíamos desarmado, no más todo, ahora estamos marcando los niveles para empezar a preparar el contrapiso, así empezamos con los pisos. Estaba viendo que hay que hacer muchísimos cambios y es muy arduo el trabajo. Sí, sí, es grande el trabajo, sí, sí. Pero la idea ahora estamos marcando todos estos niveles porque vamos a poner varios equipos, varios frentes de obra que van a estar dentro de la misma plaza. Como tenemos espacio físico para hacerlo, entonces va a haber varios equipos. ¿Esto cómo para apurar un poco más la obra, el trabajo, digamos? Claro, claro, seguro para ir un poquito más rápido porque si no esto demora mucho. En realidad ya hemos comprado parte de los materiales, otros que están así, todavía no los hemos encargado, pero bueno, empezamos con lo más complicado que es la nivelación y los contrapisos. Eso va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Porque estaba viendo, bueno, que hay que sacar no muchos árboles ni plantas que hay aquí en la plaza, que era una duda que por ahí la gente tenía. No, no, prácticamente no tocamos los árboles, queda algún árbol, probablemente, como te decía recién, porque hay uno que queda sobre la línea del caminito, pero es más, estamos viendo a ver si lo esquivamos, así como por ejemplo esa palmera que quedó en medio del camino, pero no importa, la dejaríamos y le haríamos la circulación por los costados. Carlos, bueno, obviamente esto recién se está acomodando, recién están con las primeras nivelaciones, ¿lleva muchos meses de trabajo? Y esto, para hacer los contrapisos, no menos de dos meses o tres meses, más o menos, porque tenemos que hacer toda la instalación de agua abajo, toda la instalación de cañerías para las luces y bueno, y ahí arrancamos con los pisos. ¿En el centro de la plaza? Porque todavía, bueno, vamos a mostrar el plano, pero ¿en el centro de la plaza qué llevarías? Nada, va directamente, es todo piso en el centro de la plaza y lleva una pequeña fuente hacia la calle que sale, hacia la iglesia y después va a nivel, el piso, este que va al frente del Banco Provincia, al frente de la Municipalidad, ese lleva un sobre nivel, el cantero, para que uno pueda venir caminando siempre al mismo nivel, los autos van a tener que subir y bajar. Después hay otro, otro sobre nivel allá, hacia la avenida Tierney y un sobre nivel hacia la, hacia la iglesia. ¿No hay una fecha de terminación de obra, no, Carlos? No, no, todavía no tenemos terminación de obra. ¿Y la mano de obra es toda local? Toda local, con gente de, con muchos equipos, como te decía, varios equipos de albañiles. Bueno, lo importante de esto es que el trabajo nuevamente ha comenzado. Eso es lo más importante, que hemos recomenzado, no. Así que bueno, esperemos terminar el volante fósil. Exactamente.